Felicidades a todas las madres, felicidades, felicidades mamá, cómo está esa mamá hermosa, cómo amaneció esa mamá divina, cómo amaneció la mamá más hermosa del planeta, a ver, cuéntame cómo amaneciste mamá hermosa, divina, preciosa. Es un honor, es un placer, es un gusto ser mamá. Eso es para mí una de las bendiciones más grandes que he tenido. De las cosas que he hecho es ser madre, ser madre. De verdad que es muy lindo ser mamá y quiero felicitar a todas esas mamás, a todas esas mamás hermosas que tenemos unos hijos tan hermosos. Gracias, feliz día, eso, a la mamá, a la mamá que es hermosa, divina. Pero hoy voy a hablar de convertirme en mi propia madre, en mi propia, yo creo que el trabajo realmente de nosotras, las mamás, es ser mamás de unos hijos, pero esos hijos también tienen que aprender a ser sus propias mamás. Saludos, María, saludos, felicidades mamá. Ay, tan lindo Jesús. Muchas gracias, Jesús Santana. Muy contenta. Y una de las cosas que pienso que es muy importante, gracias, Vlade, es aprender a ser mi propia madre. ¿Y cómo yo aprendo a ser mi propia madre? Sí, sí, ese realmente es el trabajo de nosotros. Miren quién hay aquí, vean. Tony, mire, mire, ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo. Yo cada que voy a hacer el video, a usted le da por hablar. ¿Usted ya no me está respetando? ¿O quiere hacer? Entonces haga usted el video, hágalo. Mire que ahí lo está viendo Vlade. Mire, Vlade, dígale algo a Tony. No me está dejando hacer el video. Cada que yo voy a hacer el video, entonces robes el show, hágalo usted. ¿Qué? Hágalo. Es que Tony quiere hacer el video. Porque cada que yo voy a hacer el video, ahí le da por ladrar. Vea, mire. Haga el video. Hágalo usted. Mire, ahí está. Mire. Tenga, róbese pues la cámara. Vea. Tenga. Hágalo. Haga usted el video. Porque a usted a mí no me está dejando hacer el video. O sea, ¿a usted le parece que usted es el que tiene que hacer el video? Hágalo entonces, Tony. Tony. Listo. Yo lo dejo. No voy a poder hablar porque Tony no deja. Ya está mejor Vlade. O sea, ya está tan bien que ladra. Y ya está tan bien que no me deja hacer el video. Él es el que va a hablar por mí. Ok. Ahí lo están viendo. Mire a Vlade ahí. Le está mandando unos corazoncitos. Mírelo. Véalo. Ahí está Vlade. Luisa. Tony no me está dejando hacer el video. Él quiere salir él. O sea, yo soy su mascota. Luisa. No es que usted sea mi mascota. Sino que yo soy su mascota. Ahí ve. ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Ahí está. Luisa. Mire. Tony no me está dejando. No me deja hacer el video. No me deja hablar. No sé Luisa qué va a decir. A Luisa le dio risa. A Luisa le está dando risa. Ve. Ahí está Luisa. Mire a Luisa allá. Véala. Mírela allá. ¿No ves a Luisa? Ok. ¿Me puedo hablar? ¿O no? ¿Puedo hablar ya? Ok. Gracias. Muchachas. No es fácil ser la mamá de Tony. Carlos Mariola, ¿cómo estás? Aquí peleando con el perro porque... Tony, usted es el que manda, ¿sí? ¿Usted cree que es que yo soy la mascota de Tony? No, no que yo mando a Tony. No, no. Tony me manda a mí, que es diferente. Gente, nosotros somos las mascotas de los perros. ¿Y qué estábamos hablando de las mamás? Ya Tony me va a dejar hablar, creo. Si ustedes lo vieran como me está mirando. Es que es hermoso. Él es hermoso. Él es hermoso. Míralo, míralo, Luisa, míralo. Luisa, mira. Mira qué cosa más hermosa. Gracias por déjame hacer el video. Es usted muy amable. Te agradezco mucho, Tony, la amabilidad de dejarme poder expresar el cariño y el afecto a estas madres del futuro. Gracias, Tony, por permitirme expresar. Gracias, Tony, por permitirme hacer el video. Gracias, Tony. Oh, my God. Ustedes no saben. No es fácil. Esto no es fácil, Luisa. Yo soy la mamá de Tony. Pero mentiras que él me manda a mí. Ya me olvidó. Estaba tan inspirada que iba a hablar. Le iba a decir a las madres que son hermosas, que son divinas. Le iba a decir a las madres tantas cosas bellas. Pero ya Tony me quitó toda la inspiración. A ver. Empecemos de nuevo. Mujeres, madres, ¿cuál es la tarea tuya, madre? Mira, hoy mi hijo me invitó a desayunar. Fuimos a desayunar por aquí. Ay, ¿dónde está mi celular? Espérate un momento, por favor. Venga, pero antes de eso, ayúdenme a compartir el video, por favor. Que es que el video... No sé. Ay, Diosito, ayúdame, Señor bendito. Ando como fuera de contexto. Lo que quería hacer era felicitar a las madres. Pero quería hablar algo especial con respecto a las madres. Lo que pasa es que quiero compartir el video, si me ayudan a compartirlo. Y hoy voy a hablar... No sé. Muchachos, qué pena con ustedes, pero es que... Ay, Señor, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús. Ay. ¿Esto qué es? No, no entiendo. Ah, ya, ya, ahora sí ya entendí. Es que estaba buscando para compartir el video. Ay, Diosito, ayúdame, Señor bendito. Ilumina mi alma, ilumina. Ayúdame, 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 ayúdame. Ok, vamos a ver. Publicando, publicando, publicando. Publicando, publicando. Bueno. Ok. A ver, mamá. Voy a hablarle a la mamá, pero hoy especialmente quiero decirte que tu trabajo es convertirte en tu propia madre. O sea, mi mamá, hoy me levanté con esa sensación de que mi mamá ya no está. Me levanté con esa sensación de que ahora me voy a poner a llorar. No, no voy a llorar. No, ¿por qué voy a llorar? A ver, María Imelda. Me levanté con la sensación de que voy a llorar. A ver, me tengo que concentrar. Feliz día de la madre. De la madre cuántica. Eso. Exactamente, Joel. La madre cuántica. Mi madre se murió en el cuerpo físico, pero la energía de mi madre, nosotros somos para mí, en mi creencia y en mi programa. Entiendo que ella simplemente cambió de energía. Ya no es tan densa que el cuerpo no está, pero que su energía está en mi vida. Siempre está contigo. Exactamente. Tengo medio carraspera, voy a traer agua, porque esto no está fácil. Deme en un segundo traigo agua, porque voy a hablar de las mamás y me conmueve muchísimo. Medio carraspera. ¿Ustedes saben lo que significa la carraspera? ¿Ustedes saben lo que significa la carraspera? Hola, Juan, ¿cómo estás? Pero, Tony, usted... Oh, my God, ¿yo qué voy a hacer con Tony? Vea. Mire, mire, mire cómo es de horrible Tony. Mire. Véalo ahí. Joel, vea, mire a Tony que no me deja ni tomar agua. Lo voy a poner, me voy a hacer a regañarlo, pues. Voy a tomar agua, porque es que el tema de las mamás. Por un lado, los que vivimos en Estados Unidos, tenemos muchos, teníamos la mamá. Yo tenía mi mamá viva, pero hace 16 años que vivo en Estados Unidos, 17 años, y por un lado, nunca las tuve físicamente con ella. Por el otro lado, están las mamás que se murieron, que ya no están, y que duele. Amor, ellas no están en cuerpo, pero las llevamos en nuestros corazones. Exactamente, Luisa. Pero, de todas maneras, eso es una emoción. Oh, my God. Ah, ahora vi una foto de una amiga que ya se le murió la mamá, y, ¿cómo es que se llama ella? Ay, ahorita la vi, vi la foto, espérate. No me acuerdo, en fin, el punto es que yo vi la foto de ella, y puso la foto de la mamá, pero la mamá de ella se murió ya hace varios días, varios años, y ella fue única hija, y recuerda mucho a su mamá. Y entonces yo vi, María, necesito hablar con usted un rato, le mando un mensaje en inbox. Ay, listo, Jesús. Muchas gracias. Ahorita, cuando termine el video, si quieres, hablamos. Hablamos personalmente por aquí, por Messenger. Listo. Entonces, una de las cosas que he notado es esa falta de, la mamá es una, digamos, es un personaje muy importante en nuestras vidas. ¿Qué significa madre? ¿Qué significa madre? He estado mirando, ¿qué significa madre? La madre es como el sustento. La madre es ese amor. La madre es la que acoge. La madre es, es que madre, inclusive estaba mirando, como siempre, como cosa rara que me gusta mirar, ¿qué significa madre? ¿Qué significa madre? Madre, mamá. Ah, ay, 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 esto, quitemos esta agua de aquí. Y voy a mirar, porque, a ver. ¿Qué significa madre? Madre. La palabra madre proviene de la palabra latina mater, del vulgare matare, de concluir, ña, 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 ña. ¿Qué significa madre? La palabra madre fue la primera palabra del ser. Bueno, no todos los idiomas, no, no veo nada aquí como significativo. Pero, madre, ¿qué significa madre? Es que no la encuentro, encuentro, no encuentro lo que tenía yo aquí. Se me perdió. O mejor, mejor voy a hablar. Mira, es que encontré algo con respecto a la madre. La madre, la madre es la raíz, es el origen, es el hecho, es el cauce. Entonces, es como el cauce de un río, es como ese, como ese, la madre es como por donde, por donde corre el río, por donde corre el agua, es la que, es la que da esa dirección, es la que, la que germina. La madre es muy importante. Pero, más importante, es que yo, María Ineira Cardona, tuve una madre, y esa madre ya está en el cielo, como nos enseñaron a nosotros, está en otro mundo cuántico, y queda la energía. Pero, ¿sabe cuál es la tarea más importante? De verdad, Luisa, convertirte en tu propia madre. Mi tarea es convertirme en mi propia madre. ¿Y qué significa madre? ¿Y qué es ser madre? ¿Madre qué es? Madre es la que te acoge. Madre es la que te cuida. Madre es la que te da cariño. Madre es la que te presta atención. Madre, ¿qué es ser madre? Madre, pero entonces yo me tengo que convertir en mi propia madre, porque mi madre ya no está. Y entonces, yo no me puedo quedar llorando por la eternidad, porque yo no tengo madre, porque mi madre se murió, o porque está lejos. Entonces, yo tengo que convertirme en mi propio cauce, en mi propio sendero. Yo me tengo que convertir en esa madre que se da cariño, que se da afecto, que se cuida. ¿Cómo somos las madres? ¿Qué queremos nosotros para los hijos? ¿Yo qué quiero como madre para Santiago? Entonces, ¿yo qué quiero para Santiago? Mira, yo quiero para Santiago. Quisiera que él no sufriera. Luisa, todos terminamos siendo padre y madre de nosotros mismos. Ese, realmente, Luisa, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Yo qué quiero para mi hijo Santiago? Lo mejor. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor desde mi punto de vista? Lo mejor que yo pienso puede ser para él lo peor. Entonces, él tiene que vivir su propia vida. Yo quisiera que él no experimentara las drogas. Yo quisiera que él no experimentara los vicios. Yo quisiera que él no experimentara el sufrimiento. Pero él lo tiene que vivir. Él lo tiene que vivir. Él tiene que vivir eso. Yo no le puedo evitar el sufrimiento a Santiago. Y él tiene que aprender a tener su propia experiencia. Él vino aquí a esta vida a experimentar. Lo mismo que mi mamá. Tuvo que aprender que yo era una hija rebelde. Yo fui una hija rebelde. Muy rebelde. Yo sí que le di lidia a mi mamá. Pero ahora que no está, entonces ahí sí, mi madre. Y me dan ganas de llorar. Y tengo un sentimiento. Por culpa. Porque cuando ella estaba, yo no le hice el caso que le tenía que hacer. Porque cuando ella estaba, no le expresé el cariño que le tenía que expresar. Pero ya eso pasó. O sea, ya yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Entonces, ¿qué me tengo que hacer? Convertirme en mi propia madre. ¿Y cuál es la tarea de una mamá? Luisa, cuéntame, ¿cuál es la tarea de una mamá? ¿Cuál sería la mamá ideal? ¿Cuál es la mamá perfecta? ¡Santiago! Voy a llamar a Santiago. ¡Santi! Ahí sí me dice. Voy a llamarlo. A ver qué me dice Santiago. Ven en a ver. ¡Santiago! ¡Venga! ¿Me puede ayudar? Un momentico. En el video. Yo sé que no le gusta mucho, pero ese es mi que sea mi regalito, pues. Ya le dio el regalo. Ya me dio el regalo. Luisa, miren a quién tengo acá. Es que ahí está Luisa, amor. Miren a la belleza de hombre que tengo. Miren esa cosa más hermosa. Amor, es que estoy hablando de las mamás. Y quiero saber, quiero saber, ¿qué es lo que un hijo quiere de una madre? ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Su soporte. ¿El soporte? ¿El soporte? Ajá. Pero que esté ahí siempre o que usted sepa que yo lo... No, que esté aquí, que me dé consejos. Y el amor. El amor es algo muy grande. El amor y la aceptación. Ajá. Que te acepte tal cual. Ajá. Sin exigencias. Sí. O es bueno que le exijan. Es bueno, es un balance. ¿Sí? Ajá. Yo sí amo a ese hijo. Vea, ahí está. Vea, mire, Santi. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hello. Oiga, es que él no le gusta hablar como la mamá, ¿cierto, Santi? Sí. No es muy conversador. No, en más niña. Ah, en cámara no. No, pero yo le hago una pregunta. Pero dígame, ¿qué sería lo que más, más, más ustedes necesitan de la mamá? ¿Qué sería? El amor. El amor. Ay, lo veo. Te amo. Yo te amo. Yo te adoro. Hermoso. Te amo. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos de una mamá? El amor. Me lo acabó de decir mi hijo. Pero entonces yo me voy a convertir en mi propia madre. Entonces, ¿yo qué es más lo que necesito de mí? Amor. Aceptación. Valoración. Reconocimiento. Si yo soy el origen. Es que si el origen, ¿dónde está? En mí. El origen de la madre. Luisa, mire. Vea. Luisa, regaña a Toni. Mira, ahí está Luisa. Luisa, véala aquí, véala, véala, véala. Vea, Toni. Ahí está Luisa, véala, véala, véala ahí. No me deja hablar. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Mamá, mamá, madre, madre hermosa. Es la causa. Mira, imagínate que la madre es la causa. Y estaba mirando qué es la causa. La causa es el motivo. La causa es el fundamento. La causa es, wow, todo lo que significa una madre. ¿Cuál es el motivo? Hay un motivo. Y cuando no tenemos madre, no tenemos un motivo. La madre es la que te motiva. La madre es la que te da como esa, a ver, es que es como la razón. Pero si yo no tengo madre, entonces yo no tengo ninguna razón, ningún motivo. Y si yo no tengo ningún motivo, yo para qué me levanto de la cama. Pero entonces yo me tengo que convertir en mi propia madre. Ese es mi trabajo. ¿Y qué fue lo que Santiago me acabó de decir? Que lo que más necesita él de una madre es el amor. Es el amor. Ese es lo que él más necesita de mí. Él no necesita mucha atención, mucho reclamo, mucha cantaleta, mucho quiero que seas esto, 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 esto. Él no dijo que él necesita dirección. Él dijo que necesita amor. Yo tampoco tengo madre, pero su memoria y ejemplo de amor van conmigo siempre. Yo tampoco tengo madre. Exacto. Entonces esa energía de la mamá que ya no está con nosotros se queda en el corazón, pero quedó el amor. Exactamente. Quedó el ejemplo de amor, va conmigo. Eso es lo que hay que transmitir. Eso es lo que le tengo que transmitir a mi hijo. Pero de todas maneras, yo sí me tengo que empezar a convertir en madre. ¿Y qué significa madre? Significa tener un motivo. ¿Qué significa madre? Significa tener una razón. Significa tener un fundamento. Significa tener una base. ¿Cuáles son las bases? ¿Saben quién da las bases en un hogar? La mamá. Cuando la mamá no está, el hogar queda como el padre también, porque el padre da la autoridad. Pero hoy estoy hablando de la madre, hoy estoy hablando del cariño, hoy estoy hablando del amor, hoy estoy hablando del afecto. Y como yo me tengo que convertir en mi propia madre, ¿qué es lo que más le pido a una madre? El amor. Eso fue lo que acabo de decirme, Santiago, un niño de 22 años, un joven de 22 años, me acabo de decir, lo que yo más necesito de una mamá, de mi mamá, es el amor. Y cuando uno ama, uno acepta. Lo acepto tal cual, como es. Con vicio, sin vicio, con desorden, sin desorden, gordo, flaco, alto, feo, mongolo, no mongolo. O sea, no me importa, simplemente lo acepto. Y creo que ese es el primer paso de nosotras como mamás y de nosotras, mujeres, porque somos las células. Imagínate que nosotros somos las células. Y las células, ¿qué hace una célula? Somos las que reproducimos. Somos el inicio. Somos el origen. Somos el germen. Somos las semillas. Entonces, nosotras como mamás tenemos que un trabajo muy grande, demasiado grande. El trabajo de la mamá. Y ahorita, las mujeres de ahora en día ya no quieren ser mamás, yo creo. Qué pereza ser mamá. Y como es de lindo ser mamá. Qué rico ser mamá. Pero voy a ser mamá mía. Voy a empezar a coger esta niña pataletuda, esta niña pequeñita que tengo dentro de mí. Me voy a empezar a darle cariño. La mamá es el cauce por donde va el río. Y el río, ¿quién es? ¿Será el papá? No sé. Pero la mamá es el cauce. La mamá es el lecho. La mamá es el nido. La mamá es el germen. Es la semilla. Es que es tan bonito. La verdad que no es. Me parece que es. El significado es muy grande. Y quiero aprovechar para convertirme en mi propia madre. Ese realmente es el trabajo de nosotros. Yo me tengo que convertir en mi propia madre. Y Santiago, hoy tuve una conversación con él. Y le dije, y usted tiene que convertirse en su propio padre y en su propia madre. Y me miraba como, ¿cómo así mamá? ¿Sí? Porque en el futuro yo no voy a estar. ¿Por qué? Porque pues lógicamente todos nos vamos a morir. Puede que él se muera antes. Puede que yo, no sé. No sé todavía. Pero va a llegar un momento en que él va a estar solo. Y él tiene que convertirse en su propia madre y en su propio padre. Y ese realmente, creo yo, que es el trabajo de nosotros. Como seres humanos, es aprender a convertirnos en nuestros propios padres. Como decía Luisa, el trabajo es convertirme en mi propia madre. Y en mi propio padre. En mi propia madre, ¿para qué? ¿Qué es lo que más necesito un hijo de una mamá? Me lo acabo de decir, Santiago. Amor. ¿Qué es lo que da la mamá? ¿Qué es lo que nosotros las mamás fomentamos en los hijos? ¿Qué fomentamos? ¿Qué fomentamos nosotros? A ver, ¿quién me escribe? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? ¿Qué es lo que fomentamos nosotros las mamás? Las mamás damos las bases morales. Las mamás somos las que fundamentamos el hogar. Somos las que damos los principios. Somos las que conectamos con el corazón. Somos las que tenemos la intuición. Somos las que tenemos ese, como decía una frase que me pusieron por aquí, que la madre, la mamá, le dio dos brazos para poder abrazar a varios hijos. Es una semilla de amor puro. Exactamente. Fomentamos la confianza de los hijos. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos las mamás? Y eso que hacemos las mamás es el eje principal. Exactamente. La mamá es el eje principal de una familia. Una familia sin mamá no tiene cauce. Eso es cauce. ¡Ah! Ya estoy entendiendo. Es que yo, es que cascome, cascome. Mi cabeza es muy gráfica y la cabeza mía, mi cabeza, mi cabeza tiene que dibujar. ¿Qué es mamá? ¿Qué es ser mamá? Madre. ¿Qué es ser madre? Y entonces, si madre es el cauce. Este es el cauce de un río. Aquí, ¿cómo es el cauce de un río? Este es el río y este es el cauce. Y por acá corre el río, corre el agua. Pero si un río se daña, el cauce, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el río. Mira, vamos a ver. Y la madre es el cauce. ¡Ah! No, puede ser. ¿Qué pasa si al río se le daña el cauce? ¿Qué pasa si al río se le daña el cauce? Luisa, ¿qué pasa? Dímelo. Dímelo. Dímelo, dímelo. Es que Maribel da así unas preguntas. Santiago no le gusta hablar. Ahí vienen, ¿quién es? ¿Qué va, pa? ¿Qué va, mía? ¿Cómo estás? Ah, viene usted. ¿Ya está dando la clase? Sí, señor. Ah, bueno, antes de ir hablando, déjeme quieto. Yo no le hago algo más bien. Ah, es que estoy averiguando qué significa ser madre. ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es lo que más quiere una persona de una madre? Hombre, yo no sé si la mamá la quiere o no. Yo quería ser mamá. Cierto que sí. Que la mamá... ¿La mamá qué es? ¿Qué es ser madre? Ah, le voy a decir un ejemplo muy cortico. Dígame. Usted está en Estados Unidos y cuando su mamá estaba en guerra, ¿por qué le vino dos meses? Porque la quería. Usted con otra no viernes. ¿Cuántas de mujeres en diario usted no viernes? Eso es verdad. Así es. Dos días se mueren mujeres y usted no ha preguntado ni por la primera. Ajá. Exactamente. ¿Por la suya? Sí le metió dos meses. ¿Y qué tal que no viernes? Se metió en plata. ¿Y qué tal que no hubiera ido a pa' donde mi mamá? Bueno, aquí ya hagan la cuenta de la plata que le metió usted a los ángeles, que a ningún otro no sirvió pa' nada. La regaló. Bueno, no me quedan remordimientos. Bueno, entonces voy a seguir. ¿Y yo la había gastado? Mi papá. Yo salí a mi papá. Hablamos. Bueno. Vamos a hablar de la madre. Mira, la madre es el... Madre significa el cauce. Y el cauce... ¿Qué pasa, papá, si un río se les daña el cauce? A pesar de que la viera usted es el río de Cauca, como está poniéndoles problemas a la gente, la gente no sabe cuántos miles de misiones están perdiendo. Porque se desborda el río. Oye, ese río está por los pontes. Un puente que había de pa' abajo lo tumbó. Oiga, ¿sí ve? ¿Sí ve la importancia del cauce? La naturaleza es muy brava. La naturaleza es muy brava. Por aquí tengo a Luisa. ¿A cuál es Luisa? A Luisa, la hija de don Luis, está aquí conmigo en el evento. Bueno, ahorita... Ahorita la saludamos. Es que me pierdo. Ah, pero ella está en otra parte. Sí. Está en Miami. Ahorita le hablo que es que estaba aquí en el evento. Bueno, entonces yo quiero entender. Si un río, si un río se le daña el cauce, hay una tragedia. Entonces, si nosotros no tenemos la mamá, o nos faltó la mamá, o nos faltó el cariño de la mamá, o nos faltó el apoyo de la mamá, entonces por eso es que el río se desborda. Mira, no lo había entendido de esa manera. Entonces, si se daña el cauce, ¿qué pasa? Sale agua por todos los lados. El agua va por todos los lados. Entonces, una mamá es muy importante. Entonces, sí es muy importante convertirme en mi propia madre, porque si yo me convierto en mi propia madre, voy a generar un cauce, voy a generar como un motivo, como una razón, como que voy a tener un centro. Es el eje principal, como decía Luisa, porque entonces voy a tener por donde el camino para poder transportarme y para poder fluir. Voy a tener ese espacio, porque si no tengo el cauce, el agua por donde entonces va a correr. El significado de la madre es muy, de verdad no lo había mirado desde ese punto de vista. Madre también significa, madre también significa tener un motivo. Madre, madre, significa tener un motivo. Entonces, si yo en mi memoria digo, es que no tengo mamá, mi mamá no está, mi mamá se fue, mi mamá. Entonces, voy perdiendo el motivo de vivir. Y por eso es que, claro, es que, mira, yo no había entendido eso. No lo había visto de esa manera. Entonces, yo me levanto, es que no tengo madre. O sea, que yo no tengo un motivo. Pero si yo me voy a convertir en mi propia madre, voy a tener un motivo para vivir. Y si yo tengo un motivo, entonces voy a tener un propósito. Voy a tener un fundamento, porque si no hay un motivo, entonces, ¿en qué me convierto? Entonces, es importante, muy importante ser madre. Motivo, ¿qué me mueve o qué puedo mover? ¿Es la causa o razón de algo? La madre es la causa o la razón de algo. La madre es lo que me motiva. ¿Qué es lo que me motiva? Pero si yo pienso que ya no tengo mamá, que mi mamá ya se murió, entonces quedé sin motivo. Ya no me motiva nada. Pero, ¿y qué tal si cambiamos la perspectiva? ¿Qué tal, Luisa, si cambiamos la perspectiva a Luisa? Y a muchas personas se nos murió la mamá. Entonces, quedamos sin motivación. Y quedamos anclados en el recuerdo. Esta mañana me levanté y lo primero que vi fue la foto de mi mamá, que la tengo ahí en la repisa. Y sentí un vacío como, es que ya no está. Pero bueno, yo hace 15 años tampoco vivía con ella. Pero de todas maneras, el hecho de tenerla viva te da un motivo. Pero ahorita no está. Pero yo me puedo convertir en mi propia madre. ¿La mamá qué es? Es la que me mueve. Si yo no tengo una motivación. ¿Ustedes saben cuál es la gasolina del cerebro? Luisa, ¿sabes cuál es la gasolina del cerebro? La gasolina del cerebro es la motivación. Ay, no, estoy conectando un poco de cosas. Estoy haciendo una conexión cuántica. Joel, por aquí salió la cuántica. Estoy haciendo una conexión cuántica. Con la palabra madre. Luisa, ¿no sabe cuál es la gasolina? Es que cuando, mira, ya le dije, ya le dije. Oh, my God. Oh, my God. Mira. ¿Cuál es la gasolina del cerebro? A ver, ¿qué leyeron ahí? ¿Para dónde va, papá? No, abrí la puerta. Oh. ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es la motivación del cerebro? Lean. Ah. ¿Cuál es la motivación del cerebro? Tú eres cuántica. Yo ya lo había, sí, ya lo había escrito. Ah, eso sí, carajo. A ver, a ver, a ver. Deme un segundo. Es que esto es todo un proceso. Sí, yo ya lo había escrito. Ay, tan hermosa. ¿Dónde está mi amor que no la veo? ¿Dónde está la gasolina del cerebro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos abraza y nos hace ser tiernos. El eje principal. Fomenta la confianza puro, semilla de amor puro. Luisa, yo no lo veo. Mira la foto. Luisa, Luisa, vos sos. Luisa. ¿Cuál es la gasolina del cerebro? ¿Cómo es? ¿Cuál es la motivación? La motivación es la gasolina del cerebro. Y ser madre también significa tener un motivo. Y entonces, ay, mira. Entonces, claro, cuando no tenemos la madre, se nos murió la madre y nos quedamos en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente. O en el, o en el, por allá, se queda como una cosa que dice, no tengo madre. Y si yo no tengo madre, el inconsciente no tiene un motivo. Porque lo que a mí me motiva es mi madre. Lo que a mí me motiva es mi padre. Lo que a mí me motiva es mi madre. Entonces, la madre es la motivación. Y la motivación es la gasolina del cerebro. Ah. Mira, Luisa, nunca lo había mirado desde ese punto de vista. Yo tenía que el estímulo número dos del cerebro es la motivación. Y que la gasolina del cerebro es la motivación. Pero nunca lo había conectado con la palabra madre. Porque madre es la que da un motivo. Y tener un motivo es lo que me mueve. La motivación es lo que me mueve. Entonces, cuando a mí se me muere mi madre y cuando yo pienso que quedo con culpa con respecto a mi madre y quedo con ese sentimiento de no le di lo que le debí dar a mi madre, hay una cosa que se llama desmotivación. Hay una cosa que se llama culpa. Y yo, ¿qué hago? Pierdo el cauce. Ah. Luisa. Estoy entendiendo. Si madre es ser un cauce y entonces este cauce se daña, ¿qué pasa con esta agua? Se desborda. Se queda por todos los lados. Se va agua por allá, por allá, por allá, por allá. Y por eso es que damos y damos vueltas y no tenemos un cauce. Ya estoy entendiendo. Bueno. ¿Algo me estaba sirviendo el día de la madre? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Voy a leer. A ver esta partecita. Mira, el estímulo número dos. La motivación es la gasolina del cerebro. Ya entiendo por qué mi cerebro presta neuronas cuando me inspiro y estoy motivada. O sea que el cerebro presta neuronas cuando estamos motivados. Y una persona que siente que no tiene madre y que nunca tuvo una madre o que no tuvo el cariño de la madre es una persona que está desmotivada. Y una persona desmotivada puede tener el carro del año, puede tener el carro más hermoso, pero si no tiene gasolina no prende. Entonces una persona desmotivada no la mueve nadie, Luisa. Por eso es que a veces nos da tanta dificultad tomar acción porque no hay una motivación. Mira, no sabía que tenía que ver con la madre, pero bueno, ya estoy conectando conexiones, conexiones cuánticas. Ya entiendo por qué mi cerebro presta neuronas cuando me inspiro y estoy motivada. Comprendí, viví, experimenté esta frase y es lo único que me hace feliz. Soy afortunada, estoy inventando mi futuro. Ya entendí, me acaba de caer el 20, expresión que estoy usando mucho porque apenas me llega la claridad del famoso salto cuántico que consiste en permitir obtener todo cuanto te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. La motivación es darte a conocer. La motivación es la que te prestan neuronas. Y es necesario crear nuevos caminos neuronales. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Esto está... Melda, feliz día. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ay, me quiero como, quiero como que me quede muy claro lo que es ser la madre, 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 madre es el origen. Mira. Madre es el origen. Es la raíz, es la causa, es el motivo. Es la procedencia, es la fuente, es el nacimiento. Uy, todo lo que significa ser madre, muchachas. Es que no es tan simple, no es tan simple. Eso para el inconsciente, para el cerebro, es de suma importancia retomarnos como madre. Y entonces si yo digo que yo voy a ser mi propia madre. A ver, ¿cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo cambia la perspectiva cuando yo digo me voy a convertir en mi propia madre? Quiere decir, mira lo que significa, quiere decir que si yo me voy a convertir en mi propia madre, entonces, este es el río. Y hay un cauce, entonces el cauce es este, por aquí es donde va el río. Quiere decir que yo voy a tener una dirección, porque si esto es un cauce. Y si yo me voy a convertir en mi propia madre, entonces yo me voy a convertir y voy a tener por donde fluir, pero voy a tener como un, algo que me va, que me va a ir llevando. Como una guía, ¿cierto? Yo el cauce es como una guía. Voy a tener un nacimiento. Voy a ser, wow, un manantial. Voy a tener motivación. Voy a tener una razón. Wow. Entonces, señoritas, ¿qué aprendimos hoy? Péntamelo. Yo aprendí mucho. Hola, Elías, ¿cómo estás? Ruth, hola, ¿cómo estás? Luisa, mira la foto. A ver, ¿cuál foto? ¿Dónde está? La verdad que es que mi papá está en el celular. Necesito sembrar mi motivación. Exactamente. ¿Cómo cambiamos la perspectiva? Lo que nosotros necesitamos es un cambio de percepción. No necesitamos un cambio en el afuera. No necesito cambiar a nadie. Cambiar mi percepción. ¿Y cómo voy a cambiar mi percepción? ¿Cómo cambio la percepción? Mi mamá biológica se murió. No está conmigo. Pero yo me puedo convertir en mi propia madre. Ese es el cambio de percepción. ¿Y qué es ser madre? Madre es ser el cauce. ¿Qué es ser madre? Es tener un motivo. ¿Qué es ser madre? Madre es el origen. ¿Qué es ser madre? Madre es darme amor a mí. ¿Qué es lo que más necesita un hijo de una madre? El amor, el afecto, el cariño, la aprobación. Entonces, ¿yo qué voy a empezar a darme? Amor, cariño y aprobación. Ah, y no me voy a exigir tanto. Santiago no me dijo que uno necesita de la madre, que la mamá exija. Él no dijo eso. Él dijo, yo necesito de mi madre amor. Él no dijo que me regañe, que me diga qué tengo que hacer, que no tengo que hacer. Pero él no dijo eso. Él dijo, amor. ¿Y qué es eso? Que es muy diferente. ¿Sí o no? Bueno, eso fue lo que yo aprendí hoy. Mañana nos vemos. Hoy solamente quería hablar de la madre. No lloré. Pero no lloré no porque no quise llorar, sino porque pude entender. Y ustedes sabían que las lágrimas generan unas sustancias químicas y si generan lágrimas de tristeza, generan unas sustancias químicas que te dañan el cuerpo. Lo mismo que si generan lágrimas de felicidad, te genera otras sustancias diferentes. Entonces, yo voy a dejar de generar lágrimas de tristeza para generar lágrimas de alegría y poder decir, gracias que tuve una madre que me trajo al mundo. Y gracias porque estoy aquí, porque mi madre fue la que me dio la vida. Y que no tiene nada más que hacer. Y que no voy a tener más reproches para ella, sino que le voy a dar gracias. Y le voy a decir, mamá, gracias por tenerme. Gracias por haberme traído aquí a la tierra, que a partir de ahora yo me voy a encargar de ser mi propia madre. Eres un ser especial. Te mando un abrazo por ser la mujer cuántica del mundo. ¡Ay, tan lindo! Tú también eres un hombre cuántico. Gracias. Gracias a todos. Y creo que tenemos una tarea muy grande y es convertirnos en nuestros propios padres. Empezar a solamente el hecho de que mi mamá me dio la vida. Empezarle a dar gracias por darme la vida y por empezar yo a ser responsable de mí. ¿De quién? De mi niña pataletuda que hace pataletas porque la mamá le rompía los cuadernos hace 50 años y todavía llora. Porque la mamá ya no está. Ya, ya no más lágrimas de tristeza. Porque usted se puede convertir en su propia madre. ¿Listo? Bueno, chao. Mañana nos vemos a las 11 y 11. ¡Feliz Día de la Madre! Es que a los hombres también se van a convertir en sus propios padres y en sus propias madres. Y el Día del Padre hablaremos del Padre. Bueno, chao.